Asimismo es, en esta ocasión me encuentro en el vertedero municipal de San Francisco de Macorís, en la comunidad de Atillo. A raíz de que nueva vez sale en los medios de comunicación varias denuncias, los cuales están denunciando deficiencia en el servicio de la recogida de basura. Hay que decir que en reiteradas ocasiones, tanto los directivos de móvil soluciones como el alcalde municipal han establecido que esta problemática se debe a los problemas del camino que conduce a este vertedero municipal. Y nosotros vinimos hasta acá para saber cuál es la realidad de este vertedero municipal de San Francisco de Macorís, tras este tema de la recogida de basura que tanto dolor de cabeza le ha dado a toda la ciudadanía del Calla. Lo que pudimos constatar hasta acá es que ya este camino se encuentra prácticamente remozado, ya remodelado. Solo faltan, podríamos decir, para culminar la reparación completa unos 200 metros antes de llegar a este vertedero municipal. Donde destacar señores que si no fuera por las lluvias que se han precipitado en los últimos días en esta ciudad del Calla, este camino estuviera prácticamente más fácil de accesar a este vertedero municipal. Sin embargo, nosotros para dirigirnos hasta acá tuvimos que hacer prácticamente toda una travesía, pero gracias a Dios aquí estamos. Vamos a conversar con el señor Félix Ventura, quien es el administrador de este vertedero municipal. Félix, los trabajos de reconstrucción de este camino, ¿desde cuándo iniciaron y si todavía se está trabajando en esta remoción de estos caminos? Sí, se está trabajando. Pero entonces el agua ha sido que le ha tronchado el camino a ellos, pero rápido, para el tiempo de lluvia que ha habido van ellos. Y respecto al vertedero, él dice, está toda la tarde aquí, cuando no viene esta tarde viene entonces interiario, pero no deja de venir aquí, buscándole la solución a eso. Como ustedes pueden ver ahí al frente, ya ahí abrió una calle por ahí para meter la basura, para hacerse más fácil la limpieza del camino. El flujo de los camiones antes de esta reparación del camino y ahora, ¿cómo ha sido? Ahora ha cambiado un 90% porque unos días atrás se hacía una fila de 20 camiones, 25, esperando ahí para poder vaciar. Ahora no, ahora ellos entran y algunos se detienen 10 minutos, pero no se hace la fila. Ha mejorado y esperamos que con día adelante, si la temperatura cambia, va a mejorar más. Bien, ahí escucharon ustedes las palabras del señor Félix Ventura, quien es el administrador de este vertedero municipal de San Francisco de Macorís. Y pueden observar, señores, a través de su pantalla la gran cantidad de basura que todavía se tiene al aire libre, lo cual es todo un foco de contaminación para esta zona. Y ya nosotros, como una urbe avanzada, nosotros esperamos de que en algún momento ya se pueda dar otra tratativa a esta recogida de basura y librarnos de este problema, que este gran foco de contaminación, ojalá nuestras autoridades puedan ya afilarse, ¿verdad?, para empezar lo que es el trabajo del reciclaje. Otro punto que destaca de este vertedero municipal de San Francisco de Macorís, que pueden observar en su pantalla, es los denominados buzos. Las personas, señores, que diariamente trabajan en este vertedero municipal de San Francisco de Macorís, los mismos recolectan muchos tipos de artículos también, metales, plásticos, cartones, en fin, un sinnúmero de artículos que para usted es basura, sin embargo, para esta gente se convierte en el sustento de su familia, ya que de aquí, de este vertedero municipal, decenas y decenas de familias consiguen el sustento de sus hogares a través de los desechos que son recolectados por estos denominados buzos, los cuales, repetimos, recogen todo tipo de aluminio, plástico, cartones y otros tipos de objetos, los cuales son recomercializados. Esto da la información que tengo por el momento desde el vertedero municipal de San Francisco de Macorís, porque no importa dónde esté la información, ahí estaremos con la intención de mantenerlos bien informados.